¿Qué es la justicia? Siempre se creyó que la ciencia va por un lado y la justicia va por el otro. Y sin embargo ambas tenemos en común nada más y nada menos que la cuestión de lo social como elemento sustancial. Por lo cual, ¿hasta qué punto a la justicia le importa lo que pasa a la ciencia y a la ciencia le tienen que importar los conflictos jurídicos? De este punto de vista me parece que es una unión o un puente que se hace desde el programa para que realmente aquellas investigaciones que se van haciendo, los avances que vamos viendo desde lo social, desde la investigación, desde la ciencia, puedan ser un insumo muy importante para la justicia. Porque incluso la justicia se ha tenido que enfrentar con problemáticas nuevas. Violencia y bioética son dos nudos críticos que esta primera etapa del programa Ciencia y Justicia nos pareció muy importante para mostrar a la justicia justamente que es lo que se está trabajando internamente y que podemos realmente darle a ellos como insumo importante. Hay como dos grandes líneas. Una es capacitación que es la más fuerte. ¿Por qué? Bueno, es la bajada de la ley a la realidad y la capacitación, digamos, para conocer estas leyes desde que las hicimos, que tiene todo un plus. Es todo un área. Y la otra área tiene que ver con casos de informes técnicos. Tienen dudas sobre vacíos legales, entonces en algún punto le pide al CONICET que haga un informe sobre cuál sería la postura de los investigadores que trabajan en el tema al respecto.